Bien, vamos a ir con los titulares del Santander con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández y ante todo, como pasa siempre en estos días que hay una velocidad y una cantidad de datos, lo fundamental es ponerlos en su contexto, esto casi nunca significa nada, darles la significación de fondo que tienen, porque hay asuntos que parecen mucho, pero luego son, digamos que folclóricamente inanes. Y en cambio hay otros que pasan relativamente inadvertidos y que sin embargo tienen una carga de profundidad que se ve tiempo después. Ayer lo que se produjo fue un fenómeno raro en política y es que el escándalo que apareció lo era todavía mayor. Ayer se consagró la entrega de Ciudadanos, que ya puede decir misa y ya puede justificar con otra misa negra, Sánchez, que se han convertido en el bastón, en el callado del Sacamantecas que habita la Moncloa y del Matón de Galapagal. No hubo una sola razón que diera el mundo val, que estaba mejor cuando era el abogado del Estado y no ahora que parece el hijo del Negus de Etiopía. Es que es calcado. Parecía ayer cuando decía una porción de banalidades, pues propias del aficionado, el que no tiene ni idea de política. Nos sale ahora con la vieja política. Dice que Vox, Rufián y no sé cuántos, varios partidos representan la vieja política. Hombre, no, la vieja política es venderse al gobierno. Esa política, bueno, en Canarias no se venden, siempre dicen. Se alquila, el plátano canario se alquila. Bueno, también se han roto. La crisis del sistema está con Sánchez a la cabeza que se rompe hasta la costumbre que Canarias. Ahora votan que sí los que deberían votar que no y votan que no los que deberían votar que sí. O sea, el caos es total. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno. Bueno, tenemos la banda de Sánchez y sus matones encabezados por el escarceis de Galapadar. Pero inmediatamente se vio cuál es la catadura del nuevo socio en el que confía Ciudadanos. Y no diga que no confía porque si no confiará votaría no. O se habría abstenido. Bueno, llevamos ya más de dos meses, va para tres, de estado de alarma. ¿Esto ha servido para algo? ¿Ha frenado la enfermedad, como dicen que va a frenar la enfermedad? Los que se han muerto, pues los que estaban más débiles y en cualquier caso tenían que morir. ¿Pero saben cuál es la diferencia? Pues todos nos hemos de morir. Hasta Sánchez. O sea, todos, todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Es muy sencillo. Hay que ir a los muertos en los meses del año pasado. Hay 50.000 muertos más que el año pasado por estas fechas. Esas son las víctimas del coronavirus. No hay que buscar más. Ya está. Confiesa la mitad el gobierno. Son 50.000, dice la estadística, que faltan. Aquí tengo 50.000 muertos de más con respecto a años anteriores. Y dice, pues mira, esos son. Es así como se logró establecer el balance de los 100 millones de muertos de los comunistas. Que en China, en Rusia, países inmensos, donde se hace el censo cada X tiempo, no vaya a ser que, en fin, los números se le escapen al Partido Comunista, pues ya se vio, dice, vamos a ver, aquí la población en la provincia de Shanshan tenía que ser de 100 millones. Me faltan, tengo 94, me faltan 6. Y mira, pues los 6 que ha matado Mao en el gran salto adelante. Y es que era clavado, era así. 60 millones. Asesinó el Partido Comunista Chino, fundamentalmente de hambre. 60 millones. Es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Es más del doble de la población que tenía España, toda España, en la guerra civil. Es la población que tiene ahora Francia, o Italia, o Gran Bretaña. Es solamente en un país. El peor Partido Comunista, el más siniestro, que es el chino, que tiene sobornada a media cúpula política española, mató. ¿Y por qué es tan grave lo de que Ciudadanos se entregara a Sánchez otra vez? Porque Sánchez es el socio de la ETA. Porque Sánchez es el abogado del golpismo catalán. Porque Sánchez es Podemos. Y Podemos es Sánchez. Y unas horas después de que Edmundo Bal dejara en ridículo el centrismo, el liberalismo, y hasta la Etiopía del Negus, que debe ser su modelo estético ahora, pronto se dejará rastas. Los rastafaris siguen el culto al Negus de Etiopía, que consideran su mesías. Sí, sí, entre porro y porro cultivan un gran afecto, aunque estén ahí en Jamaica o donde sea. Pues sí, sí, el Negus de Etiopía es su Dalai Lama, digamos. Bien, pues por la noche, a eso de las 11 más o menos, pues entonces se hizo público el comunicado por el que el gobierno, el gobierno socialcomunista, firmaban Lastra y Echeminga Dominga, firmaban con la representante de la fachada electoral actual de la ETA, que ha vuelto como los matones de Pablo Iglesias, que ayer ya en Moratalaz agredieron a una chica, dicen que están contra el heteropatriarcado, así que van a atizarle a una chica y el novio que iba con ella, primera vez un taxista, que sale a defenderla, le pegan una paliza entre 10, porque es que son héroes, o sea, los matones de Pablo Iglesias son héroes. Y vendrá el caniche de Pablo Iglesias, que es más rasca, a defenderlo. O sea, ya verán, ya verán, incontrolados, ¿no? Los conoce Moratalaz todo el mundo. Tienen antecedentes desde 2016. ¿Por qué no los disuelven? Ya verán ustedes qué poco, qué poco dicen los mamarrachos de izquierda y de centro, que allá se le andan, sobre esta cuestión. Y al mismo tiempo, y hoy hay un informe completo en el diario El Mundo, la ETA volvía a pintar, pintarrajear, la casa particular de Hidoya Mendía, que es la jefa del Partido Socialista en el País Vasco. Ah, no la conozco, dirán ustedes. No, se lo explico. Es la que hace dos Nocheviejas salió brindando con Otegi por la paz. Brindar con Otegi por la paz es como, no sé, lo que ustedes quieran. Es como brindar por la castidad con cualquiera de las actrices porno de la factoría La Piedra. O sea, pero vamos a ver. Es que hoy está el informe con los pueblos. Hay una docena de ataques violentos de una facción, de esto que han llamado Bildu, que es la ETA de toda la vida. Se hace llamar ahora una parte ATA. Para que no quede claro, si ETA es Euskadi-Tas-Catasuna, pues ATA es A-Tas-Catasuna. Para que nadie olvide que esta es la ETA de verdad, la que pega. Pero Hidoya Mendía, después de brindar con Champán, se ha encontrado con que, naturalmente, Otegi no ha condenado. Ni ese ni ninguno de los actos de violencia. No sé, desconozco si es hipocritón, es hipocritaza de la coletaza, pues hoy condenará la agresión, primero a una mujer, homenaje a la señora ministra de Igualdad, y después al novio. Trase obrera, no como ellos. No lo sé, es un farsante, es muy capaz. Pero en principio lo dudo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que están en lo que están, en un movimiento revolucionario. Yo entiendo que a una generación de jóvenes blanditos, que no saben ni lo que es una dictadura, y además no lo quieren saber, no les cabe en la cabeza, y además es que es muy desagradable. Pero ¿cómo vamos a estar en un movimiento hacia una dictadura? Es que estamos hacia una dictadura, vamos de cabeza. Pero mucho más rápido que Venezuela. Pero muchísimo más rápido que Venezuela. Firmar la noche con la ETA, como hizo el Sacamantecas de la Moncloa. No acuerdo para la derogación de la reforma laboral. Aparte de retratar a ciudadanos como lo que son, el perrito que va en la parte de atrás del coche, haciendo así, sí, 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 con la cabeza. Aparte de retratarlos, no como un partido de centro, sino como un partido de alquiler. Es que encima son los socios de los comunistas y de los bildutarras, que por la noche acabaron con la reforma laboral en dos fases. Primero, poco antes de medianoche, derogación completa, total, inmediata, de la reforma laboral, que es malísima. Tres millones de puestos de trabajo se han creado gracias a esa reforma. Mini reforma auspiciada, además, por la Unión Europea, y que aquí, técnicamente, la hizo bien Fátima Bañez. Faltaba una reforma de fondo, pero bueno, aún así. Y como debieron temer, debieron de temer, que, claro, la Unión Europea, que es la que tiene que darnos de comer, porque, por supuesto, no van a suprimir ni un solo gasto público, antes morir de dejar de cobrar, pues entonces es que puede que Europa, al cargarnos la reforma laboral, sencillamente no nos dé dinero. Y entonces, ¿quién paga los ERTE? A nadie, vamos a con la quiebra. No se echarán del euro. Dice, ¿es eso posible? Hombre, ¿y tan posible? Claro que es posible. Naturalmente que es posible. Pero es exactamente lo que quiere la izquierda revolucionaria. A ver si se enteran los miramelindos, sobre todo los creadores de opinión, finústicos. El centro finústico, que no se puede pactar con un gobierno comunista, que esto es como ir a cenar con Aníbal Lecter, que te cena. Ya que es claro, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Dice, ha rectificado. ¿Qué va a rectificar? Ha matizado un detallito. En vez de la total o absoluta o completa, pues pone urgente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo irán haciendo conforme vayan pudiendo. Si total son unos manazas. Bueno, vamos a contarles lo fundamental y después ya tendremos ocasión en la tertulia de comentar todo lo que hay. Está Joaquín Manso, está Víctor Rubido. Vamos a entrar a fondo en lo que está pasando. Pero por resumir, el famoso bloque de la moción de censura se consolida como un bloque de poder revolucionario, en el que está la ETA incluida como socio preferente del gobierno. Punto. Y no hay más. Lo más importante que hay en el mundo laboral español en los últimos diez años es la reforma laboral. Si socialistas y comunistas pactan con los etarras, hijo tarras, para tarras, me da igual, son lo que son. Nada menos que cargarse la ley más importante en el mercado de trabajo que hay en España, señores, es porque este es un proyecto en serio. Sánchez no es bobo. Sánchez puede ser criminal, pero no es bobo. Otra cosa es que no tenga estudios. Tampoco los tenía largo caballero y nos llevó a la guerra civil. Vanessa, muy buenos días. Buenos días, Federico. El estado de alarma se prorroga 15 días más hasta el 7 de junio gracias al apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y la abstención de Bildu. En total, 177 síes, el menor apoyo desde que se puso en marcha el estado de alarma y que evidencia además las fisuras en el pacto de investidura. La mayor con Esquerra que reprochaba al presidente haberles chantajeado, haber roto el diálogo y haberles cambiado por un partido de derechas decía como Ciudadanos. Todo a pesar de que sí se les concedió una petición y ya será la única autoridad delegada. Se eliminan defensa interior y transportes y a partir de ahora se cede parte de la gestión a las comunidades autónomas. Edmundo Bael quiso dejar claro que este apoyo no implica que sean el nuevo socio del gobierno. De esto se desmarcó hasta Pedro Sánchez que sin embargo sí dio las gracias a Bildu. La verdad es que hoy aquí una vez más y quizá de forma definitiva se constata la negativa del gobierno a negociar nada con Esquerra Republicana. Hemos mantenido y mantengo los compromisos de investidura que yo valoro mucho el diálogo que tengo con Esquerra Republicana y que quiero seguir practicándolo a lo largo de la próxima o mejor dicho de esta legislatura que le recuerdo tiene cuatro años por delante. Hoy no votamos en favor de un gobierno como hemos escuchado discursos de Esquerra Republicana amenazando con romper el pacto de investidura sin pensar en las vidas y en los empleos de los españoles solo pensando en obtener rédito político de su posición de amenaza. Efectivamente no estamos eligiendo socios lo que estamos haciendo es elegir entre si defendemos la salud pública y que salvamos vidas en nuestro país o no y en ese sentido pues tengo que reconocerle la decisión política que toma su grupo. coincido además en una cosa señor Val y en la posición que usted mantiene y su grupo pues se ve de una manera elocuente Sí, se ve de una manera elocuente que Ciudadanos está baratísimo es el momento grandes oportunidades yo de verdad me sorprende me sorprende profundamente el empeño de algunos en los medios que es gente generalmente bueno primero se duchan gente pro Ciudadanos siempre es limpia cosa muy de agradecer gente educada etcétera pero pero están tan contentos de haberse conocido están tan felices son tan chupi guays que es que no ven que están apoyando a este gobierno de los 50.000 muertos a este gobierno socio socio íntimo de los comunistas y de los criminales de Bildu porque esa es una asociación que está está condenada a la desaparición fue prohibida por sentencia firme del Supremo está prohibida y solamente un trabajo de esos sucios del prostitucional de Zapatero de una manera también clamorosamente ilegal resulta que el Constitucional se puso a ser el Supremo del Supremo y se cargó la sentencia que ilegalizaba a Bildu está ilegalizada la relegalizó el Tribunal Constitucional sin tener ninguna capacidad para ello es más en el Supremo tuvieron un súbito ataque de valor en realidad de narcisismo como se atreven estos tíos que no son ni magistrados y de verdad la mitad no son bien y encausaron al Constitucional a los dos días los convencieron supongo que mediante ascensos de que quitaran esa denuncia pero fueron a por el Constitucional ojalá lo hubieran hecho por lo menos eso hubiera sido un gobierno de los jueces eso fue una cosa de Zapatero cuando consiguió a Aznar que se ilegalizara a R.I. Batasuna Bildu Sortu Pichu Machu o como se quieran llamar que es lo mismo no solamente lo consiguió sino que además el Tribunal de Derechos Humanos de Bruselas respaldó al 100% la ilegalización de toda fachada electoral que busca captar dinero públicos de una organización terrorista debe ser disuelta y legalizada de inmediato esto es un pronunciamiento expreso es igual dijo Zapatero esto lo arregla el Constitucional y efectivamente el Prostitucional lo arregló bien pero vamos ahora a la cuestión digamos de en fin de de forma y de fondo porque cuando el partido más votado es una vergüenza pero es así tiene como portavoz a una iletrada a una tía que solamente tiene cierta elocuencia en función de la bilis que segregue cuyo discurso es como el Liriene Montero es decir no de asamblea de universidad de asamblea de bachillerato esos jóvenes eternos jóvenes sindicatos de estudiantes que llevan estudiando 30 años y no pasan nunca de primero bueno está discapacitada bachillera pues esa es la portavoz del PSOE y Echeminga Dominga es el portavoz comunista que son los que realmente orientan la acción política de Zascandil Sánchez pues hombre evidentemente solo podemos ir a peor evidentemente eso es exactamente lo que pasó en el debate la oposición bueno dado que Ciudadanos ha desertado dice que no no es un apoyo al gobierno ah no es un apoyo al gobierno que es un apoyo a la oposición claro que es un apoyo al gobierno pero usted señor Valls piensa que somos idiotas o que es que encima nos toman por imbéciles y vienen los comentaristas finústicos y dicen lo que ha conseguido Ciudadanos uy lo que consiguió Ciudadanos anoche fue tremendo que la ETA se encargue del mercado laboral bien bien pero vamos a como fue ayer el rifirrafe con la oposición que son dos partidos fundamentalmente el PP y Vox el PP votaba no por primera vez al estado de alarma y acusaba al gobierno de sembrar el caos improvisar medidas y de aún así cargar contra la gestión de Madrid de hecho la parte más bronca del debate estuvo centrada en este punto Adriana Lastra se abstuvo por error en la votación y acusó a Isabel Díaz Ayuso de ser un peligro para la salud pública en la misma línea Pablo Echenique culpaba a la presidenta de que la capital engrose los peores datos de la pandemia Pedro Sánchez utilizaba la situación y el apoyo de Ciudadanos para acusar al PP de estar más cerca de la ultraderecha y Santiago Abascal pedía al gobierno que deje de actuar como un camatón desde su partido la señora Ayuso está alentando ese tipo de comportamientos ¿saben ustedes lo que ocurriría si todos actuásemos del mismo modo? ¿me estás amenazando? silencio por favor ¿no has amenazado? silencio por favor usted en marzo si hubiera estado en nuestro lugar habría retrasado el confinamiento por presiones empresariales y usted jamás habría decretado el cierre de la actividad no esencial hoy tendríamos decenas de miles de muertos adicionales señor Casado si usted estuviera en nuestro lugar y aún queda el problemón del demonio en palabras de su vicepresidenta porque resulta que la causa de que nuestro país tenga la cifra relativa de fallecidos más alta es porque en España hay madrileños esa obsesión contra Madrid es despreciable además de absurda porque la autonomía con más fallecidos por hábitante está gobernada por el partido socialista vamos a ver señor Casado entre la unidad y la ultraderecha usted ha escogido a la ultraderecha incluso ha llegado aquí desde esa tribuna señoría a utilizar el argumento de ETA para votar que no al estado de alarma eso demuestra señor Casado que no tiene usted ningún argumento para votar en contra del estado de alarma y le digo también que no se habría aplicado este estado de excepción encubierto que no solo no salva vidas sino que está hundiendo y destruyendo la economía nacional pero lo peor de todo es que además ustedes se han instalado en el matonismo político en el matonismo político y en el chantaje bueno esto es rigurosamente cierto ojo ojo porque el esquizofrénico ese paranoide esquizoide de Sánchez dice cuando estaba negociando con la ETA y ustedes se escudan en la ETA y pocas horas después de que Ciudadanos completara la página más siniestra de toda su vida política que ha sido esta la de ayer resulta que firma con la representante Bildutarra la lastra la que la que ataca Ayuso firma que dice que Ayuso promueve no se sabe muy bien que porque que es lo que promueve Díaz Ayuso que salgan con banderas españolas que pasa que ya también realmente el caniche de iglesia se llama Arlaska va a conseguir que la bandera española sea ilegal o sea pero esto que es bueno esto es el gobierno que tenemos apoyado por Ciudadanos y además con los matones sueltos lo amenazó lo dijo Pablo Iglesias en tres capas de calzoncillos y por supuesto lo hicieron ya anoche en Moratalá pero antes Cayetana Alvarde de Toledo que menos mal que hay un portavoz como es debido en la derecha hay varios cuatro o cinco bueno pero bueno realmente lo de esta mujer es aparte esta fue directamente a por Carmen Calvo que es que es como el saco de boxeo de su predilección le llaman pijos fachas incluso Cayetanos fíjese que exceso usted tiene el derecho y la libertad de contagiarse si quiere lo que no puede hacer en este país es poner en riesgo la libertad y la seguridad de todos los demás esto lo dice la tía de que había que manifestarse las mujeres porque les iba la vida en ello dijo que les iba la vida en ello y tanto que le fue anda que no hubo muertos muertas también de verdad estamos en manos de gente muy mala muy mala muy muy mala pero malísima bueno pero la cosa la cosa no queda ahí o sea aquí tenemos un panorama que no ha hecho más que empezar vamos ahora con el bodevil de los pactos repactos y matizaciones con Bildu recuerden que hay por ahí una cosa viral de estas que dicen es decir una grabación que dice se lo voy a decir 20 veces no pactaré nunca con Bildu nunca voy a pactar con Bildu dijo Pedro Sánchez en la campaña electoral bueno pues se ha pactado con Bildu también dijo que no podía ver a los comunistas que no dormiría y debe estar roncando y por eso no se entera de que no duerme porque vamos por supuesto ahí están mandando en el gobierno es decir es un embustero patológico pero al día siguiente de que le pintarrajé en la casa a la señora que brindaba con Otegi y que Otegi no condene la violencia le llaman presión popular bueno pues además movilización en favor de un tío que le pegó dos tiros en la nuca a Tomás Caballero esto no le preocupa a Echeminga Dominga ¿por qué? porque ellos tienen sus propios matones claro yo no conozco ningún caso en que nadie de Vox haya agredido a ningún comunista podemita o separatista son incontables incontables los casos en que la extrema izquierda aquí lo único extremo que hay en España es la extrema izquierda y encima está en el gobierno que sigan haciendo la campaña que lleva diez días ya haciendo las facciones esta ata de eta o ota de uta que es lo mismo son los mismos bien vamos con el Bodeville a medianoche el gobierno ha matizado la cesión que a cambio de su abstención había hecho a los proletarras apenas unas horas antes a las nueve de la noche lo ha hecho a través de un mensaje de whatsapp con una nota firmada por Lastra Echenique y Merche Aizpurua de Bildu en ella pasaban de anunciar la derogación íntegra de la reforma laboral a incluir el texto del programa de gobierno firmado con Podemos en el que se habla de derogar el despido por absentismo que lleva por cierto anulado desde febrero sin embargo el verdadero guiño a los proletarras no se ha tocado País Vasco y Navarra establecerán ahora su capacidad de endeudamiento en base exclusivamente a su situación financiera y dispondrán de mayor capacidad de gasto para entidades locales forales y autonómicas esto mientras Bildu se niega a condenar el ataque a la casa de Hidoya Mendía en el Parlamento Vasco y en el Ayuntamiento de Bilbao donde el marido de la socialista es teniente de alcalde en los últimos 10 días se ha perpetrado y silenciado hasta 25 actos proterras en sedes de partidos en todo el País Vasco vamos a hacer una pausa y a la vuelta les contamos lo de Madrid porque se acuerdan cuando sacó Albert Rivera la tesis con fraude de Pedro Sánchez con fraude se acuerdan que les dijo os vais a enterar os vais a enterar pues ayer después de lo de Casado el sacamantecas o el matón o cualquiera de sus trolls dijo lo mismo no pasan de fase inmediatamente el gobierno de Madrid que conoce a esta gentuza que ha sido ilegalmente desprovisto de un arma fundamental para recuperar la economía madrileña que es cambiar de fase por un lado pidió pasar a la fase 2 que es donde debería pasar debería estar en fase 1 no lo está porque han prevaricado repugnantemente estos zascandiles del gobierno pero por si acaso han hecho lo que tenían que hacer desde el principio denunciar al ministro de sanidad luego se lo contamos en detalle ahora una pausita